Bueno, mi forma de ser no ha cambiado, soy el mismo del colegio, la humildad tampoco la he perdido porque para mí la humildad es tratar a todas las personas iguales y con respeto y la plata no me cambia mal porque no he matado a nadie, no hago daño y antes con ella he sacado a mi familia adelante. Tiene razón, el respeto ante todo. Bienvenidos a su canal, Cartagena King, con las mejores noticias del mundo del espectáculo. Hoy hablaremos de la liendra quien habla abiertamente de las críticas. El creador de contenido hizo una dinámica en Instagram en donde puso como pregunta ¿por qué le caigo mal? Donde los haters aprovecharon rápidamente y le cayeron como una avalancha. Yo sabía que si vivía en el poblado me agrandaba, yo fuera sabido que eso era así, no compro, pero bueno. A mí mi barrio me gusta, pero no sé cómo es su barrio, mi barrio es una chimba, pero en mi barrio también roban, alguien manda, tienen armas, venden vicio. A mí me gusta mi barrio, pero no siempre me quiero quedar en él. Ay, nea, le caigo mal porque me compro cosas. Bueno, entonces voy a explicar algo, yo no me compro cosas caras porque sean caras, yo me compro lo que a mí me gusta sin importar si es caro o barato. Nea, yo me voy a dar gusto, si lo que quiero es caro me lo compro, si lo que quiero es barato me lo compro, pero lo que quiero es barato. Ah, verdad que acá en Colombia entre uno más plata regalen más lo quieren a uno. Ah, no me interesa entrar en ese jueguito, me interesa más dar bonos de mercados, dar cuadernos, invitar a almorzar. Yo daba mucho dinero al principio, ya no, ya entendí que eso no es ayuda. Esto fue todo por el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y haya sido de su agrado. Si fue así, déjanos saber en los comentarios qué opinas del influenciador. No olvides suscribirte, darle al botón de me gusta y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en la próxima ocasión con un nuevo video.